Bueno, clientes, queridos amigos, este lunes arrancamos el año con un remate de unas 1.100 cabezas, donde va a haber un conjunto de Hacienda Gorda excepcional, porque tenemos anotado algo de 350, 400 novillos y novillitos, muy buena vaquillona, buena vaca, y bueno, vamos a tener algo de invernada también, que deberán ser unas 300 cabezas de invernada. Así que, por intermedio de ustedes, quiero invitarlos a partir de las 10 y media, arrancamos el remate de este lunes.